Hipócrita, perfectamente se ve en cámara que esta mujer le ha dado un empujón. Cuando tú te vas de viaje es sumamente normal que te encuentres algún actor o actriz o cantante en los aeropuertos. En este caso el programa El Gordo y la Flaca se encontró a toda la familia Sodi. La reportera quería entrevistar a Ernestina, pero Camila Sodi se negó y de una manera bastante grosera la hizo a un lado, teniendo de repente un cambio de actitud muy extraño. La familia Sodi fue captada en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Camila iba en compañía de sus hijos y de su mamá Ernestina Sodi, la hermana de Thalía. Ellas estaban a punto de abordar un avión a Nueva York. Cuando el equipo del programa El Gordo y la Flaca quiso entrevistar a Ernestina, ella se negó y se escabulló por ahí, evitando a las cámaras y a la reportera. Ante la insistencia de esta mujer Camila Sodi se interpuso y de una manera muy maleducada, impidió que le hicieran algunas preguntas. ¿Por qué me avientas? Ay, yo ni siquiera me estoy entrevistando a ti. En el video del Gordo y la Flaca se puede ver cómo la reportera le dice a Camila que solamente le quiere preguntar a su mamá acerca de los planes en estas fechas decembrinas y si acaso verán a la artista mexicana Thalía, nada más. Sin embargo, Camila no se detuvo y arremetió físicamente a la periodista haciéndola a un lado. Después ella empezó a referirse a esta mujer con un tono burlón y sarcástico, imitando a la reportera ante lo que hizo. Esta no es la primera vez que Camila Sodi tiene un desencuentro con la prensa. En julio del 2019, esta actriz le quitó un micrófono a un reportero de Ventaneando. Ella se mostró súper molesta ante la prensa y su propia mamá la tuvo que calmar. Después de lo que Camila le hizo a la periodista del Gordo y la Flaca, la protagonista de la última versión de Rubí cambió radicalmente de actitud y como había tanta tensión en el ambiente, ella intentó hacerle plática a la reportera como si nada hubiera pasado. La periodista traía un cubrebocas de una super heroína y Camila le estuvo diciendo ¡Ay, qué padre está! ¡Está súper bonito! ¡Es súper feminista! ¡Me encanta! Como si literalmente se hubiera dado cuenta del error que cometió y en vez de pedir una disculpa, ella solamente siguió adelante y sacó a otro tema. No me hables así y menos enfrente de mis hijas. Yo le di poco de respeto. Finalmente Camila Sodi se despidió de la cámara deseándole a los televidentes que tengan una excelente Navidad, felices fiestas que les mandaba muchos abrazos y besos. Ya cuando regresaron a la transmisión del programa en el foro del Gordo y la Flaca, Raúl de Molina dijo que la actitud que había tomado Camila era muy parecida, que llegan a creerse mejores que los demás. Esta mujer le ha dado un empujón a la reportera y después cambia la cosa y está como si nada. Yo no lo puedo creer. Estos artistas que se creen que ellos son mejor que nadie. Así como tal cual lo vimos todos y cada uno de nosotros en nuestras pantallas, ahí se ve clarito como Camila la hace a un lado y después actúa como si nada. En las redes sociales del programa muchos usuarios estuvieron de acuerdo con los comentarios de Raúl, considerando que la actitud de Camila era una grosería. Por otro lado, algunos usuarios aseguran que la actriz no tiene la culpa y que únicamente reaccionó de esta manera, porque está acostumbrada a que toda la prensa se le venga encima. Pero bueno, en este caso estamos hablando de una sola reportera, la cual ni siquiera se le estaba acercando a ella. Quería entrevistar a Ernestina. A través de redes sociales Camila no ha mencionado absolutamente nada al respecto, solamente ha compartido diferentes momentos, disfrutando con sus hijos los paisajes de Nueva York. Y es ahora que a mí me interesa saber muchísimo tu opinión. Como ya sabes, en estos videos yo disfruto de leer tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que las actitudes y acciones de Camila Sodi fueron correctas? ¿Crees que ella únicamente se está comportando así porque esta reportera estuvo haciendo preguntas inapropiadas? ¿O crees que fue totalmente una grosería y que mínimo Camila Sodi debería de disculparse con esa reportera? ¿Crees que es justificable que algunos artistas y políticos se comporten así con la prensa? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.